Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Amber Tucaro. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Amber Aliza Tucaro. Nació el 3 de enero de 1990 en Alberta, Canadá. Amber nació en la comunidad de Mikisoo Cree First Nation, hija de una familia nativa. A sus tres días de nacimiento fue adoptada por Vivian Tucaro. En realidad, Amber era la hija de una prima de Vivian. Pero Vivian anhelaba tener una hija propia, ya que tenía cuatro hijos. Así que estaba más que feliz de recibir en su casa a la pequeña Amber. Amber fue muy bien recibida por la familia. Al ser la más pequeña y la única mujer de los hermanos, era la más mimada y consentida. Vivian y su esposo, con quien había adoptado a Amber, se separaron pocos años después. Así es como Amber, junto con sus cuatro hermanos, Paul, Billy Joe, Conrad y Justin, se quedaron viviendo con su madre. Luego de la separación de sus padres, todos se mudaron juntos a la ciudad de Fort McMurray. Los hermanos de Amber asumieron nuevos roles y responsabilidades, participando activamente en la crianza de Amber. Amber creció como una chica de carácter fuerte, muy activa y decidida. Llegada a la adolescencia, comenzó a asistir a la escuela comunitaria de Atabasca, donde a decir verdad no le iba muy bien. No porque le costara o tuviera problemas de aprendizaje, sino más bien porque le aburría y no le interesaba mucho la escuela. Sin embargo, con ayuda de sus hermanos, pudo terminar la escuela sin mayores problemas. Para esta época también, sus hermanos ya se habían ido de la casa y habían formado sus propias familias, así que Amber vivía sola con su madre. A fines de 2008, Amber quedó embarazada y realmente no pude encontrar muchos detalles acerca de quién es el padre. Pero es así que en junio de 2009, nació Jacob, el hijo de Amber. Sin duda que la vida de Amber cambió por completo con el nacimiento de su hijo. Ella estaba dispuesta a dar todo por él y también tenía el apoyo de su madre y toda su familia. Pero los tiempos eran duros y aunque tenía el apoyo de su familia, Amber no pudo evitar terminar en algunas ocasiones en el refugio de emergencia de Unity. Es decir, ella vivía en ocasiones en la casa de su familia y otras ocasiones en el refugio. De modo que al quedarse en aquel lugar más de una vez, conoció a otras personas. Entre ellas, una mujer llamada Evangeline McLean, de quien seguí su amiga rápidamente. Amber era una mujer muy aventurera y esto no cambió con el nacimiento de Jacob. Pese a ser solo un bebé y tener pocos meses de vida, 14, solía llevarlo a largos paseos por los bosques y las afueras de la ciudad. Así que en agosto de 2010, Amber junto con su hijo y su amiga, planieron hacer un viaje a la ciudad de Edmonton. Más que nada porque al ser una ciudad, tenía muchos más lugares para ver y visitar que la zona en la cual se encontraban en aquel momento. Ciertamente habría mejores oportunidades y cosas con las cuales entretenerse. En cuanto al bebé, Amber tenía planeado llevárselo consigo. Aunque la abuela del bebé se ofreció a cuidarlo durante los días en los cuales se iban de viaje. Pero Amber rechazó la propuesta porque no le gustaba estar lejos de él. Su madre no quería que fuera, pero sabía que nada podría hacer para que cambiara de parecer, así que simplemente lo aceptó. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. El 17 de agosto de 2010, Amber junto con su hijo de 14 meses y su amiga, se embarcan en un avión rumbo a la ciudad de Edmonton en un vuelo a las 6 de la mañana. Llegaron ese mismo día y pararon en un hotel en las afueras de la ciudad, en el área de Nisku, ya que era más barato quedarse ahí y después hacer el viaje hasta Edmonton. Algunas fuentes presentan inconsistencias con respecto a lo que dijo la familia de Amber. Más que nada en tanto a medios de transporte. Es decir, no se habló del todo claro, no se ponían de acuerdo las noticias con respecto a cómo hizo Amber junto con su amiga para llegar de un lugar al otro. Cómo es que desde el motel se iban hasta Edmonton, cómo planeaban moverse. Y es un tema un tanto importante de discutir con respecto a este caso en particular. Hay que decir que Edmonton y Nisku estaban un poco alejados. Y no es un trayecto que fácilmente se pueda hacer caminando. Entonces definitivamente necesitaban un transporte. Pero no estaban alquilando auto ni nada del estilo. Así que lo importante acá y lo que no he mencionado en ninguna parte es qué hicieron para llegar aquel día a la ciudad. Si fueron en transporte público o si ya habían hecho dedo en la autopista para que alguien, un particular, lo llevara hasta este lugar. Más allá de cómo consiguieron moverse desde ahí hasta la ciudad, también hay algunas discrepancias respecto a lo que hicieron durante el viaje. Lo importante es que la madre de Amber mencionó que el mismo día que llegaron al hotel, recordemos que fueron muy temprano hasta Nisku, se dirigieron hacia la ciudad de Edmonton a hacer algunas compras. Como les dije antes, el lugar era mucho más interesante para ellas y particularmente estaban interesadas en el shopping o centro comercial que había en Edmonton. Así que ese primer día fueron hasta allá los tres, por supuesto, e hicieron esas compras que venían planeando desde hacía un buen tiempo. Una vez que regresaron de Edmonton hacia el hotel ese mismo día, por alguna razón que en ningún lado está realmente explicada, de la cual solamente tenemos el testimonio de la amiga de Amber, ella decidió volver a irse. Según esta amiga, Amber decidió volver a la ciudad a las 7 de la tarde y más o menos a eso de las 7 y media ya estaba en la ruta pidiendo que alguien la llevara con su auto haciendo dedo. Mientras tanto, y esta parte es la que me resulta ya extraña, dejó a su hijo con Evangeline para que lo cuidara. La misma persona que fue descrita por muchos diciendo que no dejaría a su hijo jamás, de repente a la tarde casi noche se fue otra vez a la ciudad. Sin demasiada explicación, porque la realidad es que la amiga de Amber no dice mucho con respecto a qué iba a hacer y qué era tan especial y urgente como para dejarlos a ellos dos en el hotel. No hay aclaración de si tal vez su amiga se sentía mal, pero ella quería volver por una razón especial, había algo que quería hacer, algo que vio en la ciudad, no se dijo nada de eso, o más bien no se especificó en lo absoluto. Entonces, más allá del hecho de que dejara a su hijo de noche, lo más extraño es que su amiga no diera tantos detalles. Entonces, esta parte de la historia resulta muy fuera de lugar. Esa misma noche la madre de Amber intentó llamarla, pero no contestaba, así que se comunicó con su amiga. Y ella le dijo que Amber y su hijo en realidad estaban dormidos en aquel momento y que por eso no podía contestar el teléfono. Claramente una mentira, al menos si seguimos el hilo de la historia, porque ella misma dijo que a las 7 pm Amber ya se había ido a buscar a alguien que la llevara a Edmonton. Esa es la historia que le dijo más tarde a los oficiales. Pero a la madre de Amber directamente le mintió. Amber no volvió al día siguiente al hotel y su amiga sabía que algo andaba mal. No era normal que Amber no regrese sin avisar y mucho menos, mucho menos, dejara a su hijo por tanto tiempo. Llamó a la madre de Amber y le dijo que su hija no había vuelto. La madre de Amber inmediatamente hizo la denuncia a la policía. Y hay un detalle más que tiene que ver con la mañana siguiente. Y es que si bien ella le mintió a Vivian con respecto a dónde se encontraba Amber, por la mañana le dijo que en realidad se había ido, pero no a las 7 de la tarde, como le dijo a la policía más tarde, sino que se había ido a la mitad de la noche, que claramente no es lo mismo. Entonces, en algún punto claramente algo de esto es mentira. Amber se fue a la tarde, a las 7 pm o a la medianoche. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Definitivamente no sería tanto problema decirle a la madre de Amber que ella no estaba. Pero supongo que pudo haberlo hecho para evitar que se enojara con Amber. Porque quizás ella pensaba que Amber volvería en un rato y que todo esto no sería un gran problema. Antes de comenzar con las investigaciones, hay que destacar que estas desde un comienzo fueron muy malas. Cuando la madre de Amber hizo la denuncia, en un principio no la tomaron en cuenta y le dijeron que tenían que esperar 24 horas para hacer esta denuncia. Con la insistencia de Vivian es que finalmente la policía se puso a investigar la desaparición. Primero buscaron el testimonio de las últimas personas en ver a Amber. En base a lo que le contaron sus amigos de ese día, la policía simplemente creyó que Amber se había ido de fiesta o algo por el estilo y que en algún momento regresaría. Pero los días pasaban y Amber no volvía. Por su parte, la familia de Amber hacía campaña por redes sociales para tratar de dar con su paradero. O de alguna forma encontrar algún dato que les pudiera servir. La policía no hizo mucho en los primeros meses de la desaparición. Desperdiciando tiempo muy valioso, ya que como es sabido, las primeras horas después de la desaparición de una persona son vitales. De hecho, tal fue la ineficiencia de la policía que hay registros de que Amber fue quitada de la lista de personas desaparecidas. Fue puesta nuevamente por insistencia de la familia. Y para colmo, la cosa más ridícula dentro del comportamiento de los oficiales en este caso es que no la sacaron de la lista porque hubieran encontrado algo significativo que probara que Amber seguía con vida. No. Alguien, una persona, decidió reportar haberla visto. Pero no se hizo nada más. No había pruebas de que fuera ella la persona que vio o de que estuviera dando vueltas por ahí por voluntad propia. No la buscaron y simplemente decidieron considerar que ya la habían encontrado. Obviamente, la familia de Amber tuvo que viajar hasta el lugar para hacer su propia búsqueda. Intentar poner su cara en donde se pudiera ver para que alguien la reconociera. Mientras tanto, Vivian, la madre de Amber, seguía llamando a la policía cada día preguntando por actualizaciones en el caso. Sin éxito. Las respuestas eran un chiste y realmente no hicieron nada más que asumir que se había ido por voluntad propia, a pesar de que nada en la historia que se había contado tenía sentido. Pero es que no es solo eso, sino que había un claro desprecio hacia el caso en general. En 2017, Paul Túcaro testificó en la investigación nacional sobre mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Edmonton. Ahí habló sobre el caso de su hermana y sobre cómo lo había tratado la RCMP, que es la Real Policía Montada de Canadá. Diciendo que ellos habían destruido las pertenencias de su hermana a pesar de que nadie había sido acusado por su muerte. Dijo, estaba allí y lo tiraron con la basura. Refiriéndose a las pertenencias de su hermana Amber y cómo ellos tenían todo eso que quizá, está bien, no servía como evidencia, pero en lugar de simplemente devolverlo a la familia, decidieron desecharlo. Pasaron más de dos años hasta que se hicieron avances significativos en la investigación. En agosto de 2012, la policía dio a conocer al público un fragmento de una grabación de una llamada. Esta llamada fue entre Amber y uno de sus hermanos que estaba en una institución penitenciaria. Todas las llamadas realizadas desde una penitenciaría son grabadas y esta que tuvo Amber con su hermano se dio justo el día que Amber desapareció. Y no solo eso, sino que se dio en el momento en el que Amber estaba en el auto con su posible secuestrador. El fragmento de la llamada dura poco más de un minuto. Se puede escuchar en este audio cómo ella habla con un hombre y le pregunta constantemente a dónde me estás llevando. El hombre le contesta que la estaba llevando a la ciudad, aunque era evidente que esto no era así. Se la puede notar en el audio muy incómoda y disconforme con el hombre y el camino que había elegido para llevarla. Los investigadores publicaron este audio con la esperanza de que alguien reconociera la voz del hombre y puedan identificarlo. Se sabe que la llamada completa dura 17 minutos y se desconoce que se haya grabado en los minutos restantes. El hombre le contesta que se iba a ser grabado en los próximos días. ¿Cuántos días? Seguramente no se haya publicado completa porque se editó para evitar momentos de silencio, momentos en los que el audio falla o simplemente no entorpecer la investigación con algunos detalles extra. Solamente se publicó lo necesario para que la gente supiera distinguir la voz. La madre de Amber cree que pudo haber usado su consejo. Ella primero que nada le decía que no le gustaba que hiciera dedo, es decir, que se subiera al auto de extraños, pero que si lo iba a hacer y se sentía insegura, lo mejor sería llamar a alguien o pretender que estaba hablando con alguien por teléfono, a modo de incomodar a la persona que la estaba llevando. Increíblemente, es decir, no sabemos si es casualidad o qué pasó ahí, pero cuatro días después de que se da a conocer este audio, unos hombres que montaban a caballo descubren los restos de un cuerpo al sur de Nisku, a unos pocos kilómetros de donde había sido vista por última vez. Poco después, se confirmó que los restos en efecto pertenecían a Amber. Ahora el caso pasaba de ser investigado como desaparición a un homicidio. A decir verdad, hasta la actualidad, el caso no avanzó mucho. La prioridad del caso es identificar al hombre de la grabación de la llamada. Al ser una investigación en curso, los detalles que se hacen públicos son muy pocos. Según se puede saber, varias personas, la mayoría de ellas mujeres, se acercaron a la policía diciendo que reconocían al hombre de la grabación. Todas ellas describían a la misma persona, la cual se mantiene anónima. Según se pudo saber, el último comunicado que dieron los investigadores es que esta persona fue investigada y no era considerada una persona de interés en el caso de Amber. Esto puede significar dos cosas. Que realmente esta persona no tiene nada que ver, o que los investigadores quieren actuar de manera cautelosa. Es decir, no quieren revelar que realmente esta persona sea sospechosa del caso para que no se vaya, para que no se esté moviendo demasiado, para que no se les escape básicamente. Hasta tener pruebas suficientes para ir contra él en un juicio. Pero estamos hablando de una persona que ya había sido denunciada anteriormente y que otras mujeres han reconocido por la voz en la llamada. Digamos, no se pueden estar equivocando, especialmente teniendo en cuenta que el audio se escuchaba tan bien. La última noticia del caso se dio en 2020 cuando un hombre se acercó a los investigadores para avisar que su padre podría estar involucrado en el caso de Amber. No se han dado mayores detalles sobre esto y a día de hoy el caso sigue sin resolverse. La última noticia del caso se dio en 2020 cuando un hombre se acercó a los investigadores para avisar que su padre podría estar involucrado en el caso de Amber. Sin embargo, no se han dado mayores detalles sobre esto. Por todas las cosas que se vieron en el caso, por dónde se la encontró y por dónde parecía que iban guiándonos por la llamada, la persona que se llevó a Amber claramente conocía el área. Este lugar no es tan fácil de recorrer y personas que viven por la zona llegaron a la misma conclusión. Todo lo que vimos nos hace creer que la persona sabía a dónde estaba yendo y que probablemente Amber fuera asesinada esa misma noche en la cual desapareció. Dentro de este tema tenemos entonces a un sospechoso, no de parte de la policía, sino de parte de las personas que viven por el lugar donde desapareció Amber, Patrick Carson. Este hombre le ha parecido a la gente tan peligroso que incluso se ha hecho un blog hablando de él. La página en cuestión comienza con el siguiente párrafo. Patrick Joseph Anthony Carson fue liberado del centro correccional de Fort Saskatchewan el 28 de enero de 2003 al expirar su sentencia por asesoramiento sobre explotación sexual y tocar a una persona joven con fines sexuales. Estos delitos involucran a traer a las víctimas mujeres adultas jóvenes colocando anuncios en el periódico para trabajar en su rancho como voluntarias. Carson tiene antecedentes penales que incluyen condenas anteriores por agresión sexual, prostitución de menores y asfixia para vencer la resistencia. Estos delitos tuvieron lugar en la provincia de Alberta. Patrick Carson es el dueño de un rancho que publicita a través del sitio Craigslist, que ya mencioné más de una vez en este canal, porque hay muchas personas publicando anuncios extraños que llevan a situaciones peligrosas. El sitio en cuestión, que es este que están viendo en pantalla ahora mismo, habla por aquellas personas que fueron víctimas de los anuncios de este hombre. El objetivo es más que nada que la gente no vaya a este rancho y no busque trabajo en el lugar. Se le ha acusado de diferentes cosas, incluido maltrato de sus caballos, los cuales usa justamente para promocionar dicho rancho. La última actualización de este blog es del 2020, cuando encontraron otro aviso de este hombre donde buscaba trabajadores. Y si bien no hay muchas pruebas de que tenga algo que ver específicamente con el caso de Amber, igualmente resulta una persona muy sospechosa que estaba por la zona donde fue encontrado el cuerpo de Amber, que es lo importante. Él está cerca de esa zona. También tengo que dejar en claro que me resulta un poco extraño todo el tema de la amiga de Amber, Evangeline. Puede que no tenga absolutamente nada que ver con la desaparición, pero siendo realistas, para ese punto en el que hicieron el viaje, la verdad es que no se conocían demasiado. Hacía apenas unas semanas que habían estado viéndose. Pero nada de esto nos lleva a alguna gran conclusión y si tengo que pasar a teorías, serían las siguientes. Primero está la menos probable y que nos deja sin salidas posibles, y es la teoría de que la persona que se llevó y mató a Amber fuese alguien completamente desconocido, para ella y para el pueblo donde se encontraba en aquel momento. La segunda teoría es que este hombre acusado por al menos tres mujeres haya sido el culpable. ¿Y qué pasa con esto? Que en realidad hay quienes dicen que esa persona denunciada es Patrick, y hay quienes dicen que en realidad es otro hombre que permanece todavía anónimo para nosotros, para el público. Como sea, según se reportó, ninguno tiene que ver con el caso según la policía, pero como ya establecí previamente, cabe la posibilidad de que no se quiera decir nada para resguardar los detalles de la investigación. Aunque siendo sincera, también puede ser que simplemente la policía no quiera cooperar y no estén haciendo mucho, si siquiera algo. Supongo que en caso de que las cosas estén haciendo bien, tendríamos alguna clase de actualización en estos años. Y la tercera es más un detalle que se puede añadir a las otras, y es que, ¿qué tan involucrada puede estar la amiga de Amber? Amber. Puede que simplemente haya mentido a la madre de la joven porque no quería que se preocupara. Pensó tal vez que Amber volvería rápidamente, y que solo tendría que decir una pequeña mentira piadosa, de la cual más tarde nadie se enteraría o pensaría dos veces. Pero claramente, al ser una persona que conocía hacía tan poco tiempo, sigue causando algunas dudas. Es decir, ¿podemos asegurar que ella no tenga nada que ver con el caso? No. Pero más que nada también porque nos falta mucha información. En realidad, lo más probable es que no tenga nada que ver, y que este hombre que venían acusando de acosador sea el verdadero y único responsable. Un asesino oportunista que al ver a una mujer indefensa decidió llevársela. Por el momento, esas son todas las teorías que tengo. Pero, evidentemente, ustedes también pueden añadir si conocen tal vez más detalles, o si pueden pensar en otro tipo de análisis que pueda servir para este caso. Claramente a Amber ya la encontraron, y debo repetir esto, muy de casualidad, entre grandes comillas, cuatro días después de revelar el audio. Pero, evidentemente, se sigue buscando a la persona que le hizo esto. La familia de Amber, por su parte, se encarga de mantener el caso vivo para que no sea olvidada, y esto no quede sin resolver. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, y si tienen recomendaciones, también déjenlas ahí abajo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.